Así que piso, de solo verte me erizo. Dale, bate, lo sacúdelo hasta el piso. Si tu marido se pasa de liso, y los que están de solas, tú no pides permiso. De solo verte me erizo, dale, bate, lo sacúdelo hasta el piso. Si tu marido se pasa de liso, le cambias al garete, tú no pides permiso. Dice Gucci, Ferragamo, nosotros no jugamo, en la calle te casamo y te andamo. Compré una bus y una vereta, tu vez no respeta, lo pinta a mí, lo mando en cajeta. Bombasos como Vegeta, pa' que no llegue a la meta. Tienes un millón y cien caletas. Dile que se compre su chaleco, le acuarenta abre hueco. Manequen delirio y tan sema. Y me encanta tu facha, muchacha. Yo me ha dicho champaña, bebé, cuando te agachas. Era creída, nada, con la caldacha. Le gustan con tatuaje, pa' que bien cuatro letras que la cacha. Piso, de solo verte me erizo. Dale, bate, lo sacúdelo hasta el piso. Si tu marido se pasa de liso, le cambias al garete, tú no pides permiso. Piso, de solo verte me erizo. Dale, bate, lo sacúdelo hasta el piso. Si tu marido se pasa de liso, dile que tú andas sola, tú no pidas pa' mí. Ella más sabacana, se menea como colombiana. Bonito cuerpo y loruda africana. Dile a tu marido que no venga hasta mañana. Voy a date con la yacama. Ella va del traqueteo. No le importa si tú eres feo. Le gustan los manes que digan, yo no me dejo. A su novio lo tienes de pendejo. A esa trunca y quedan los trofeos. Máxima de Máxima. Con su adidas clásica, le gusta la suma liso. En la matemática, de la ropa Gucci, ella es fanática. Manda su piquete porque es simpatita. Así que piso, de solo verte me erizo. Dale, bate, lo sacúdelo hasta el piso. Si tu marido se pasa de liso, dile que estando sola, tú no pides permiso. Piso, de solo verte me erizo. Dale, bate, lo sacúdelo hasta el piso. Si tu marido se pasa de liso, le cambias al garete, tú no pides permiso. El gato en las 15, se vio a lanzar. The Angel, KVN, Andy B, el código Kirikau. Tú sabes que estamos en el danza, esto no es relajo. Ya no, usted. Fat Infinity. Nos fuimos, te iba a el danzar. Tu majestu. Armania, estoy mudo por ley.